Con presencia del director del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, se realizó en Villavicencio la presentación de los candidatos de esta colectividad para las próximas elecciones, iniciando así la temporada de candidatos al Senado y Cámara para el próximo año. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, nos cuenta más detalles. Teníamos un problema que fue la reforma política, hasta el jueves no sabíamos qué iba a pasar. Hicimos unas conversaciones entre el viernes en la noche y hoy, hasta esta mañana, de las 5 de la mañana, estamos hablando. La verdad es que todos tomaron una determinación pensando en el departamento, así lo han hecho. Y bueno, ya ustedes tienen los nombres de los candidatos que creo que son importantes. ¿Cómo se escogió el tema del Senado? A ver si se lo aprendió. ¿Senado, Freddy Hernán Pérez? Sí, señor. ¿Primer renglón, Adrián Azarria, de Fuente de Oro? No, pero primero, Jaime Rodríguez. ¿Segundo, Adrián Azarria, de Fuente de Oro y tercero, Juan Gualteros? Así es. ¿Cómo se escogió el Senado? ¿Cómo se escogió el Senado? El Senado fue un acuerdo con Darío. Darío estaba aspirando al Senado. Darío, la verdad es que empezó a hacer un recorrido por el departamento y entendió que él era un líder no para estar hoy en el Senado, sino para ayudar a coordinar, porque obviamente podía generar más liderazgo en ese punto. Nos ayudaba a hacer una fuerte campaña con lo de Germán Vargas. Entonces, por eso se tomó la determinación. Freddy, de alguna forma, tiene una gran ventaja y es que nos decía, él es un empresario, nunca aspiraba a nada. Quería decirle al departamento, yo quiero ya trabajar para el departamento. Personas nuevas, en las encuestas que tenemos, que la gente nueva, la gente quiere votar por gente nueva en las campañas en Congreso. Eso ya lo tenemos. ¿La lista de la cámara es cerrada? La lista de la cámara es cerrada. La lista de la cámara es cerrada. Lo vuelvo y repito, queda un acuerdo también. Todo fue acordado por regiones, porque había que meter todas las regiones, no solamente, digamos, la capital. Entonces quedó Jaime encabezando, Adriana va de segundo y Juan va de tercero. Y ahí están incluidas todas las regiones del departamento. ¿Qué pasó con Hugo Velázquez Jaramillo, quien inicialmente estaba diciendo que iba a ser candidato a la cámara? Él ha dicho que sigue apoyando a Germán Vargas Lleras en su camino a la presidencia, pero que él no puede ir a una lista donde lo rodean contratistas. Fue la palabra que dijo él. Mire, yo no tengo admiración por Hugo. Y Hugo lo quería mostrar en la lista. Y le dije muchas veces que estuviera. Hugo tiene una gran ventaja con mucha gente, que tiene carácter. Y a mí me gusta la gente con carácter. Y Hugo, en el acuerdo que esta mañana cuando me dijeron que ya Hugo no iba, y yo respeto la decisión que tomó. ¿Sabe qué es la ventaja de Hugo? Que dice las cuatro de frente. Yo creo que eso es muy importante en un departamento. Y esa persona nos sirve mucho en la campaña. Y dijo, vamos a estar en la campaña de Germán. Entonces, si no podía estar en la otra, pues vengase para la campaña de Germán. Seguramente va a estar ahí. Germán tiene una gran admiración por él, un gran respeto por él. Y mejor que Hugo, para ayudarnos a manejar la campaña. Creo que sí que es bien ubicado en ese cargo. Hay un hombre del partido que viene haciendo campaña y es Antonio Cuellar, el exalcalde de Restrepo. Uno esperaba que apareciera como candidato a la Cámara. ¿Eso implica que sería el candidato del partido a la gobernación? Oiga, pero yo apenas estoy desayunando y ya me está sacando la comida. No, desayunemos, después hacemos el almuerzo y después hacemos la comida. Oiga, no, Antonio es un hombre, un gran líder, nos va a ayudar mucho en esta campaña. Él tiene que mostrar su liderazgo y lo va a mostrar ayudándole, obviamente, al Senado y a la Cámara. Y estoy seguro que si muestra ese liderazgo, pues obviamente tendremos un almuerzo bueno y una comida buena. Pero desayunemos primero, después almorzamos y comemos. Ha habido una lucha fuerte contra la corrupción desde la campaña de Germán Vargas Lleras. ¿Le van a dar un coscorrón a la corrupción esta vez en las elecciones? Y a Timochenko y a la corrupción y a cuantos sinvergüenza hay en todo el país. Eso no nos duele darle coscorrona a lo que tengamos que darle. Eso entienda que este país lo que está buscando es un papá que mande. Y si alguien sabe mandar es Germán Vargas. Aquí no necesitamos gente floja, floja, de esos que hablan demasiado. Esto no es gritando, esto es actuando. Y con Germán Vargas la gente se equivoca. ¿Que Germán Vargas es de mal genio? No, no es de mal genio, es de carácter. Y no pueden confundir el mal genio con el carácter. Y dígame si uno no prefiere tener una persona de carácter que diga la verdad a unos blandengues que no dicen nada distinto y que todo el día van a hablar una cosa, al otro día otra cosa y no han presentado una sola propuesta. ¿Sabe cuántos candidatos hay a la presidencia? 52. Muéstrame una propuesta de los otros 51. Una sola propuesta. Además, ¿quién no ha recibido la alianza del Centro Democrático con Marta Lucía y con el procurador? Sabe que nosotros tomamos una determinación. No vamos a hablar ni bien ni mal de otras campañas. ¿Cómo van a trabajar el Senado regional teniendo en cuenta que los van a desarrollar de esta manera? ¿No pueden venir candidatos de cambio radical? Claro que pueden venir, pero yo por ejemplo como presidente no voy sino a reuniones del candidato regional. No acompaño a ningún otro candidato que no sea el candidato regional. Ese es el mensaje que le tengo que dar yo a la comunidad de que estamos apoyando ese. Los senadores nacionales nadie le puede prohibir que vaya o no vaya a otra parte. ¿Cómo va a revisar este año cambio radical quienes estén inscritos en la lista para que no ocurra lo de las elecciones anteriores que se les colaron algunos con antecedentes y con investigación? Mire, obviamente nosotros confiamos en la ventanilla única del Ministerio del Interior. Por allá pasarán. Mañana tengo un comité con el comité central del partido para revisar las obras de vida. Pero lo que yo sí no voy a hacer es delitos de sangre, hermano. Seis cuentecito no. Porque si los señores de la ARFAR pueden estar en el Congreso, o sea, entonces ahora me vayan a hablar, pues entonces, si los de la ARFAR entonces a mí no vayan a decir que Pedrito que es hijo de un señor que hace 25 años cometió un error, entonces no puede estar. No. Yo voy a revisar las obras de vida de las personas. Si la persona cumple y cumple con todos los requisitos legales y no tiene problemas jurídicos, podrán estar en la lista. Ah, me van a decir, es que ese es hijo de Pedrito de Antonio. Aquí los delitos de sangre a uno no le condenan con los hijos. Los hijos son completamente independientes y eso sería absolutamente grave. Pero van a ver una gran sorpresa. ¿Se acuerda cuando lancé, cuando vi y estaba viendo el video, no? De los que se iban a inscribir por la red. 40 de la lista del Congreso son personas nuevas y personas que se inscribieron en ese sentido. O sea, que estamos haciendo una gran renovación de la lista. ¿Y usted qué piensa de las circunscripciones especiales para la paz de las cuales en el Meta pueden haber candidatos diferentes, 16? Me gusta mucho para las víctimas y a las víctimas hay que cumplirle. Lo que no me gusta son las listas armadas para las FARC. ¿Esperador le decía al Consejo de Estado? Claro, es que habrá que buscar una solución para las víctimas. O sea, en eso sí estamos de acuerdo que hay que buscar una solución. Pero la solución no es 16 curules más para las FARC de las 10 que ya tenían. Pero usted dice que son para las FARC, sí dicen que son para las víctimas en el Congreso. ¿Usted se acuerda cuando Pinocho, no? ¿Acuerda de Pinocho? Que tenía nariz de madera más grande que el otro. Eso es exactamente igual. ¿El turquen es que un tranquilo como terminó el tema de la reforma política? ¿Usted se acuerda de lo que yo les dije hace tres meses? Que no había reforma política. Y todos nos dicen que no. Les dicen no va a haber reforma política. No hubo reforma política. Mire, una reforma política que no se podía hacer para intereses particulares. Y esa reforma estaba hecha para intereses particulares. Eso no cambiaba en nada el tema de la política de Colombia. Ahí está el resultado. Se cayó la reforma. El señor Germán Marga Lleras ha manifestado su preocupación con el tema de la JEP. ¿Cómo está ese asunto? También quedó en todo lo que nosotros propusimos, todo lo que propuso Cambio Radical. Recordará que propusimos el tema de los testaferros, el de los reincidentes, el tema del narcotráfico. Todos los temas que propusimos fueron incluidos y fueron inhabilidades e incompatibilidades del tribunal. Todos esos temas fueron tenidos en cuenta.